Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡tiempo! Oye, oye, ya, ya, está grabando. Se me está ocurriendo, Nelly. ¿Se mueve la mente? Nelly, mágica. ¿Para leer alguna ya han repetido? Bien. Fijaos en la esquina inferior izquierda. Alberto conseguió volver la boca. Hay una que ha saltado ya por tercera vez. Fijaos que si lo dejamos así, siempre repetiría la juguera. Nunca saldría del buque, ¿vale? Mata.